Radio Cartagena Bueno y nos vamos hasta Sevilla ese jueves y tenemos a nuestro amigo que es periodista de investigación José Manuel García, José Manuel buenas tardes ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes Muy bien, aquí contigo ya pues muchísimo mejor con tu compañía Oye que le tenemos que mandar un saludo a nuestra oyente que se llama María, María de los Ángeles Que ya me estaba dando toque, me estaba diciendo pero ¿dónde está José Manuel? Que lo quiero escuchar Vamos, vamos, vamos María de los Ángeles, un beso muy grande Qué contenta, qué contenta va a estar, es fan tuya número uno, eh Así que ya lo sabes Hay que cuidarla, las fans hay que cuidarla Pues sí, además que es maravillosa y es gallega y me hablaba mucho de la noche de ayer, de la noche mágica de San Juan En fin Una noche mágica, sí señor, una noche de rituales De rituales, buenos y malos Sí, bueno, en general siempre lo que se trata es atraer a la suerte en la noche de San Juan Sí, hombre yo siempre lo conozco por eso También es verdad que es noche de recoger, de recolectar todo lo que son plantas para hacer luego esas, bueno, esos ungüentos, esas pociones No me gusta usar la palabra pociones, pero esas pociones que luego se deben de emplear todo el año Es decir, noche mágica, una noche de apertura, una noche de misterios también Sí, una noche bonita, de brujas Que por cierto Y brujos Dime Por cierto, esta noche Venga Ay, espérate, que no se te escucha José Manuel Ahora Ahora, ahora sí, que nos hemos quedado en esta noche, ¿qué? Esta noche, los amantes de la astronomía Sí Pues tienen una cita para ver la luna de fresas O la superluna rosa Ah, qué bonito, a mí esas cosas me gustan mucho Porque además creo que me influye mucho la luna Que es una luna, la última gran luna del año Luna rosa Una luna similar hasta creo que marzo de 2022 Sí Y esta noche pues va a ser esa oportunidad de verla a partir, dicen que a partir de la una de la mañana Es cuando se ver en toda su plenitud Qué bien Y si a eso le sumamos, que ayer fue la noche de San Juan Pues es también una noche para recargar los amuletos Sabes que es una noche donde los amuletos se recargan, ¿eh? Palabra de honor Palabra de honor Y se limpian Y se limpian también, que eso es muy importante Sí Y es una noche también para vivir mirando a la luna y mirando al cielo porque también es luna llena Y además qué bonito, la verdad, cómo nos influye la luna José Menón, yo quería comentarte un par de cosas antes Porque he visto, bueno, que estás escribiendo un libro, ¿verdad? Bueno, tú no paras, ¿no? Sí, ¿cuál has leído que estoy escribiendo? De tema de ovnis Objetos baladares no identificados Efectivamente, uno de mis temas favoritos, fíjate Y además que en toda la parte de Huelva, en toda la parte del litoral de Huelva Es una zona rica precisamente en ese tipo de experiencias, en ese tipo de fenómenos Sí Con lo que algún día, en la temporada, pues tocaremos también el tema ovni Que te garantizo que da muchas sorpresas, ¿eh? Yo siempre he dicho, y mucha gente se sorprende y me ponen de loca Pero siempre digo, ojalá antes de morirme vea uno Bueno, se puede ser Sería una ilusión, ¿eh? Sería una ilusión para mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo un día te planteo que hagamos una pequeña alerta ovni en Cartaya Ah, vale Y podamos, bueno, podamos ver el cielo nocturno, lo que hay, lo que se cuece Que son muchas cosas, que son muy interesantes Pues sí, lo mismo Y si no ver ovnis, porque los ovnis, tal y como los entendemos Pues quizás sea un poquito más difícil, ¿verdad? Eso de naves extraterrestres venidas de otros mundos y demás Sí, claro Pero sí es verdad que se pueden ver cosas extrañas en el cielo O cosas que aparentemente son extrañas Que tú ni siquiera sospechas lo que puede ser Y entre ellos me incluyo yo dentro de ese tú Sí Y realmente nos encontramos con fenómenos que pueden ser apasionantes Te lo garantizo Eso pasa como en la vida misma, José Manuel Que muchas veces ocurren cosas alrededor nuestra Que como vamos siempre como vamos No nos damos cuenta, no lo percibimos Pero tanto cosas buenas, sobre todo buenas Y a veces ocurren esos milagros Pequeños milagros que no te das cuenta Y con el tiempo tú dices Oye, ocurrió esto, esto y esto Y si no hubiera ocurrido no llego a estar aquí, ¿no? Donde estoy En fin Porque fíjate Hay que tener la lista más puesta en vida Menos en el móvil Ay, verdad Ahí llevas toda la razón, ¿eh? Qué pena Eso es importante Yo muchas veces camino por la calle Y vea muchas personas que van pendientes de teclear en el WhatsApp Yo me incluyo en algunas ocasiones Sí, yo también Que yo sea una excepción, para nada Pero que tenemos que un poco disfrutar más de esos pequeños placeres Sí, así es Además, José Manuel, he visto a través de WhatsApp Que colocabas en tu estado El tema de rutas Que se pueden hacer rutas ¿Tú organizas ese tipo de rutas a lugares encantados? Claro, claro Cuéntanos, ¿y dónde podemos ir y cómo lo podemos hacer? Mira, esa es una de mis actividades Que además a mí me encanta Porque estoy en contacto con las personas Eso es algo muy importante Nunca uno nunca debe de estar Ni de perder el contacto con las personas que nos rodean y demás Porque de muchos de esos casos me han surgido De muchos de esas rutas a mí me han surgido casos muy interesantes Como el que hoy te voy a contar Pero básicamente, fíjate Para no enredar demasiado a nuestra audiencia Tienen una página web que es mía Que es rutasdemisterio.es Rutasdemisterio.es Y bueno, ahí te viene toda la información Con rutas históricas, de leyenda, de misterio Rutas en las que a veces vamos a lugares encantados A ver si vemos esas huellas de los paranormales Esas huellas de los fantasmas De los que tantas veces hablamos en este programa Y que oye, para unos resulta casi Bueno, pues una anécdota Y para otros, que nos lo tomamos muy en serio Pues resulta una realidad paralela Con la que convivimos, ¿por qué no? Claro Y siempre hay que tomárselo, como siempre digo Con muchísimo respeto Tener la mente abierta Exactamente Y no creer en nada Es decir, no te puedes creer lo primero que te digan Pero tampoco puedes negar una realidad Así es Tampoco puedes negar ¿Sabes qué pasa? Que el progreso del ser humano Surgió precisamente por el inconformismo A negarse, a creer, a dar por sentada Bueno, pues todas las fases que había en la época Cuando se inventó el coche Todo el mundo le decía a Bailer Bueno, ¿y dónde vas con eso? Que eso no va a ningún lado Donde vaya la atracción animal Y hoy creo que tenemos todo un coche Cuando se inventó el teléfono Decían que aquello era poco menos que una curiosidad Que iba a durar muy poco tiempo Y el teléfono hoy día Bueno, hoy día lo usamos para todo menos para llamar Pero sí es verdad que Que bueno, el teléfono se ha convertido hoy día En una herramienta indispensable de comunicación Para todas las personas Es decir, si no hubiera sido por aquellos inconformistas De aquellos siglos que marcaron un camino Pues hoy posiblemente todavía andaríamos en cavernas Y andaríamos pues A los que llamaban locos, ¿verdad? En aquel momento Exactamente Por eso es tan importante Y fíjate Fíjate que te voy a sorprender con algo Que te quiero llevar al Ayuntamiento de Manzanilla Venga, vámonos Al Ayuntamiento de Manzanilla ¿Qué pasa allí? Pues te quiero llevar al Ayuntamiento de Manzanilla Porque allí Nos sorprendió Una Una Investigación Muy Muy sorprendente De un amigo precisamente Que Que nos encontramos en una de esas Lérida Que al bloque del César A todo el mundo hay que Reconocerle su trabajo Y si no hubiera sido gracias a él Pues yo no hubiera tenido acceso a ese caso Y fíjate Que él me habla De algo que te va a sorprender muchísimo Porque me dijo Te tienes que venir Al Ayuntamiento De donde yo vivo Porque pasan Cosas raras Mi primera pregunta Isabel Como te puedes imaginar Fue decirle Y nos van a dejar dentro De un Ayuntamiento Investigar Claro Porque no es lo normal La respuesta fue un rotundo sí Y vaya que sí fue un sí Porque al poco tiempo Estaba hablando Con el primer teniente de alcalde De esta localidad Juan Camacho Yo además quiero darte nombres hoy Porque todo lo que Sabes que todo lo que Nos han hecho Pues me gusta Darlo con nombres y apellidos Aquí no nos inventamos nada Y Hay un momento En el que yo hablo Con Juan Camacho Teniente de alcalde Que se puede comprobar Su identidad Y Juan Camacho En Manzanilla Pues él me dice Que efectivamente Que desde hace un tiempo Vienen viviendo Fenómenos extraños Y que Ya está empezando A afectar al personal Que nos rogaría Que fuéramos a investigar A ver qué ocurre Y con esas Pues hacemos Una investigación Preliminar Por llamarlo De alguna forma Donde tenemos La oportunidad De acudir Un grupo De seis Siete personas No éramos demasiado La sorpresa Fue que efectivamente Nos abren El ayuntamiento El ayuntamiento Estaba entero Disponible para nosotros Y lo primero Fue recabar Las informaciones Que ya Habían sido publicadas En medios de comunicación Como por ejemplo Huelva Información Que ya se había hecho eco De lo que ocurría En el ayuntamiento De Manzanilla Y que contaba Muy grosso modo Pues todo lo que estaba Pasando Allí adentro Fíjate que Cristóbal Cristóbal Carrillo El alcalde Una persona con la que yo He hablado también Varias veces Y hay que decir Que hay una total Predisponibilidad Para hablar de estos temas Sin ninguna cortapisa Como si fuera algo natural Como debería de ser Isabel Como debería de ser Sí Y Cristóbal nos decía Que desde hace un tiempo Pues los empleados Hablaban Y que él En alguna ocasión También había podido sentir De pisadas Cuando el edificio Está a solas Absolutamente a solas No hay nadie En el edificio Nos hablaba también De interesantes fenómenos Que tienen que ver Con todo lo que son Los raps Que son ruidos Que se escuchan En la previa De un fenómeno paranormal Y que en este edificio Esos porracitos Se escuchaban De sillas Que eran movidas Por la nada Sillas que Alguien Con manos invisibles Movía Y que cuando iban Al despacho En cuestión Todos se lo encontraban Normal E incluso El propio Juan Camacho Me decía Que él una tarde De tantas tardes Que se tiene que quedar allí Realizando su trabajo Pues Juan Camacho Comentaba Que él se lleva Una sorpresa grandísima Cuando en un despacho cercano Escucha un ruido A él le llama la atención Él no Creía que estaba solo Y se acerca al despacho Y en el despacho Bueno pues no pasa nada Pero cuando se va Escucha pisadas Nuevamente Allí Como de un niño Decía él Como el corretear De un niño Y a continuación Nuevamente Las sillas de aquel despacho Como si se estuvieran moviendo Es muy curioso Porque incluso Las empleadas Que van rotándose allí Por una cuestión De promoción De trabajo Entre la población Pues también hablaban De algo tan interesante Como Que ellas Habían tenido La oportunidad De notar Como unas manitas Las tocaban O como en un momento dado Algo había En la zona Del salón de plenos Que las inquietaban Extremos Y que había momentos En los que se sentía La presencia de alguien Fíjate Un salón de plenos Donde nada más Y nada menos Que se descubrieron Restos Restos humanos De los que hay fotografías Y que tenían que ver Con diferentes épocas Aquello Antaño De entrada Fue un convento Sí Un convento En el que Sabes que en los conventos Había una norma Que era que toda persona Que fallecía Dentro del convento La enterraba Dentro del convento Sí Y hoy el salón de plenos Aun siendo salón de plenos Tiene la fisonomía Típica De un convento De hecho Basta con alzar la vista Sí Para uno comprobar Que efectivamente Aún tiene el viejo Ventanuco Por el cual las monjas Podían asistir a la misa Cuando Cuando no se encontraban En este caso O se encontraban indispuestas O simplemente Observarla desde las alturas Fíjate Que acudimos En una primera investigación Yo he de decir Que he estado En varias ocasiones allí Y acompañados por Los amigos Del grupo Activity Ghost En este caso Que tienen su ámbito De actuación Entre Huelva Sevilla Provincia siempre hermana Pues Tenemos la oportunidad De comenzar A investigar Y las sorpresas No se hicieron llegar Porque Estaba acompañado De un medio Yo no suelo ir Acompañado de medio Lo reconozco Porque mi línea De investigación Es diferente Es una tendencia Diferente Pero Si he de decir Que este medio Que tiene nombres y apellidos Rafael de Alba Pues es persona Conocida por mí Tiene mi confianza Quiso venir Y recuerdo Que en aquella investigación En aquel primer día Él de entrada Decía por ejemplo Que el reloj Un viejo reloj Que había allí colgado Reloj Antiguo Pues Había que quitarlo de ahí Porque era Una puerta Él no sabía nada De lo que ocurría En aquel lugar Y fíjate Que cuando hablamos Con Juan Camacho Él nos comentaba Que en diferentes ocasiones El reloj Había salido Andando solo Un reloj Que aparentemente Estaba parado O que en ocasiones Se había escuchado El binton del mismo Cuando nuevamente Reitero Es imposible Porque entre otras cosas Sigue estando parado Luego Hay un momento Ese momento fue brutal Porque nosotros Vamos cargados De máquinas Grabadoras De cinta Sí, sí De las viejas cintas De casete Sí De toda la vida De Dios Que son muy útiles Sobre todo Cuando se trata De casar psicofonía Porque ¿Las reciben mucho mejor Que las digitales? Yo creo que es porque Hace un ruido Muy característico Sí Que crea Ese margen De ruido Casi blanco ¿Verdad? Sí Y en esa franja De sonido De impurezas Pues se va creando Esa base acústica Que a nosotros Nos interesa tanto Sí Entonces Aunque esto Es una particular Teoría mía No quiere decir Que sea acertada Hasta uno Uno sabe reconocer Sus limitaciones Pues Yo creo que Que son Son muy interesantes Todavía Investigar Con todo lo que son Ese tipo De máquinas ¿Verdad? Pues fíjate Que empezamos A captar Psicofonías Y lo sabemos Rápido Por ordenadores Que llevábamos Y los ordenadores Te dan un registro Online casi De lo que va entrando Por la entrada De audio Con lo cual Nos estaba quedando Claro Que allí Algo había Pero Lo más sorprendente Yo no quise saber Demasiado De la historia Del sitio Básicamente Porque aunque Ya me habían referido Que era un convento Que se habían encontrado Huesos En donde hoy Es el salón de pleno Si es verdad Que me gusta Tener La mente Ajena A todo Y no tener Hechos preconcebidos Para no Intoxicar Lo que es la investigación Bueno pues Aquí es donde Se va a tornar Vital Por ejemplo Máquinas Como esas grabadoras Que Nos iban cantando Los fenómenos Que iban cantando Psicofonía Como iros de aquí Muerte Como un niño Que decía Que se llamaba Diego Y que Habitaba La primera planta Precisamente De ese edificio Curiosamente Donde se escuchan Pisadas de niños Fíjate que interesante Que en otras máquinas Polémicas Pero efectivas Como la Spiribox Spiriradio Que son máquinas Que se pueden grabar Se pueden escuchar Más bien Psicofonías online Bueno pues En esa máquina También registrábamos Voces Que nos decían Prácticamente lo mismo Niño Muerte Venganza Familia Y es que Lo interesante De este caso Es que eran Se mezclan Diferentes Sucesos Que han ocurrido En este lugar Dejamos Y aquí Una lanza A favor En este caso De la opción Del medio Que yo Te he comentado Que yo no soy muy amigo Pero de reconocer De reconocer la valía Y es que Lo dejamos A solas En este caso Con el teniente De alcalde Con Juan Camacho Y cuando volvemos Todo esto De decir Lo que está recogido Por una televisión Local Hay imágenes El rostro El rostro Tenía una actitud Laxa Y casi Yo te diría Que fría Casi Pero fría No de frialdad En este caso De sentimiento Sino frialdad De sentir Cómo se le había Bajado La temperatura Del cuerpo A él Y simplemente Nos dijo Que efectivamente Todo lo que le había Dicho Tenía sentido Y que Allí había algo más Que por razones Personales No se podían Conocer Fíjate Por razones Personales No se podían Conocer Lo que sí Pudimos saber Es que Primero En el Ayuntamiento En este caso De Manzanilla Hoy por hoy Podemos afirmar Sin miedo A equivocarnos Que ocurren Hechos extraños Primera afirmación Con absoluta Seguridad Segunda afirmación Que está relacionado En este caso Con temas Que están Hoy día Pendientes De resolver Y que tiene Un carácter personal Por parte De las autoridades Y una de las Partes De la fuerza Pida Precisamente Del Ayuntamiento Que todos Todos esos datos Se han conseguido Por métodos En este caso No detectivescos En cuanto A investigación Pura y dura Se puede decir Sino por métodos Que tienen que ver Con la investigación Paranormal Palabras Afirmaciones Hechos Que han sido En este caso Probados Comprobados Y que se han Democionado Reales Es decir Estoy hablando De algo tan importante Como que dentro De una investigación Paranormal Se nos pone Sobre la pista De unos sucesos Reales Que han ocurrido Y que esa manifestación Presuntamente Paranormal Tiene que ver Directamente Con esos hechos Ocurridos En un pasado Fíjate que importante Es lo que acabo De decir Es muchísimo Y José Manuel ¿Se puede llegar A conseguir Que en lugares Que están encantados Dejen de estarlo? Mira Esa es la gran pregunta Isabel Esa pregunta Me la han hecho A mí Cientos de veces Y yo te puedo decir Que yo siento Una impotencia extrema Porque el investigador No es capaz de Y quien diga Con lo contrario Está mintiendo Claro Vosotros sois investigadores Claro El investigador No es capaz De limpiar un sitio Yo no soy capaz De limpiar un sitio Sí Sinceramente Yo no soy capaz De limpiar un sitio Yo no tengo La suficiente capacidad Como para decirte Vamos a limpiar Este sitio Y va a quedar limpio Yo te puedo demostrar Que en un lugar O en otro Ocurren hechos extraños Pero nunca Nunca te puedo ir A un sitio Donde hay una familia Afectada Y decirle a esa familia Te voy a limpiar el sitio Y aquí no va a pasar nada Lo que sí se puede Supongo esas familias Es aprender A convivir con ello ¿No? Exactamente Eso sí Pueden aprender A convivir con ello Y no te digo Que no haya gente Que pueda amortiguar Amortiguar Que no quitar Sí Los efectos De uno de estos fantasmas O de este tipo De infectación Pero desde luego No es fácil Y lo que no recomiendo Es acudir Por ejemplo A curandero Acudir a A viviente Eso hay que tener Muchísimo cuidado Uf Claro Claro Porque lo normal Que ocurra Con todo esto Es que acabes Estafado Es que hay muchas Estafas Muchísimas Cosa que Cosa que no queremos Hoy día El caso de En este caso Del Ayuntamiento de Manzanilla Es un caso vivo Mientras que tú y yo Estamos hablando Estamos ocurriendo Cosas allí Pues en la verdad Es un caso Es un caso real Actual Es lo que Lo que quieres decir Exactamente Un caso vivo Actual Y que nos va a dar Y nos debe de parar Todavía Muchas sorpresas José Manuel Que se nos hace El tiempo muy corto Hablando contigo Esto no puede ser Tenemos que remediarlo De alguna forma Sí No tenemos más remedio Te tenemos que dejar Por hoy Ha sido un placer Como siempre Estar contigo Es maravilloso Escucharte Oye Que tengas un buen verano Te irás de vacaciones ¿Verdad? No No descansas ¿No vas a descansar? Yo descanso en diciembre Ah bueno Pues entonces Seguiremos hablando Ya te llamaré Ya te llamaré ¿Vale? Porque yo vuelvo En nada En nada vuelvo Me llama Charlamos Venga vale Y seguimos en la línea Venga pues José Manuel Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un beso muy fuerte Un beso Gracias Muchas gracias a ti Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Emisora Municipal Emisora Municipal